Cumplido el minuto de silencio, todo dispuesto para el arranque. Y arrancó nomás Hernán. Cronómetros activos, Pablo. Se juega la primera parte, primero, segundo del primer partido. Juega Bordón. Va Juan Abayay, viene el centro. Dejaron pasar el cago. Va a venir, le entra la pelota Gastón Villarreal. Le saltó el Johnny Castro a Biafal. Derecha, ojo. Quedó bollando la pelota. Va Bordón, entró al área, remató, desviado, alto. Sale bien ahora. Agüero, va Agüero, pierde Agüero. Remata, débil, Caliba, desviado. El negro impulsó la pelota, Chay, le salta el cabezón. Saltó también para devolver, remate después. Mandó un pelotazo Lema Castillo para Huanco. Le ganó, le tiró a Romero. Va Huanco, tiró el centro. Todo solo, mirá. Va Juana Abayay, tiró el centro. Le roga a Tom Barronero. Tremendo en esta Agüera. Bien parado, lo esperó hasta el final. Viene Martín, remató. Dio la pelota, la mandó ahora con Carrizo. Va Carrizo, la metió alta la pelota. No sale Andrada. La envió al córner. Viene el centro de Gastón Villarreal. Saltó Carrizo. ¡Gol! 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 Vélez, centro de Gastón. Saltó en las alturas. Carrizo. Se le va en el aire. Cruzó la pelota. Nada para hacer. Para el uno, para Andrada. La pelota fue a parar al fondo del arco. Besó la red. Minuto 30. Media hora, decía el reloj. Se adelanta Vélez. Vélez pone un pie adelante el portín. Vélez le gana. Juventud 1 a 0. Pelotazo el Chila. Corto quedó. Va Beltrán. Remate Beltrán. Cuidado que pica. Lo dejó a Chayle. No va bien. El centro de Chayle. Cerrado. Casi en contra, Pablo. Descarga en Caliba. Va Caliba. La mete al área. Caliba. Va Bordón. Va Bordón. Controlo. Ahí está Bordón. Viene Juan. Contro al área. Remató. Andrada. Andrada. La luchó. Ganó. Viene Bordón. Bordón para Caliba. Va a rematar. Remató. Viene el centro. No pasó nada. No pasó nada. Minuto 51. Se muere la primera parte. Dos minutos más de lo que agregaron. Dos minutos más de lo que agregaron. Y ya estamos. Ya es hora entonces, Pablo. Lateral. Ahí lo terminó. Ahora sí. En estos precisos momentos. El árbitro Jesús Aldeco. Ahora sí. Se juegan los últimos 45 minutos. Ganá Vélez. 1 a 0. Pelotazo para Huanco. Va Huanco. Está habilitado. Va Samuel. Remata Samuel. Andrada. Solo cubre bien Córdoba. No le da tregua. Hacia el medio para Catiba. Apareció solo. Va a rematar. Catiba. Remató. Arriba alto. Para Facu. Castillo va al Facu. Dejó ahora para que vaya Huanco. Va a llegar. Huanco llegó. Quiere llevar ataque para Vélez. No hay falta. Deja Gautto. Ahora para Carrizo. Carrizo metió para Gastón Barronevo. Ahora para Huanco. La metió a la garra. Carrizo. Está habilitado. Va a regresar al área. Ahí está Ulises. Quiso picar la pelota. El chile. Viene Gastón. Viene el centro. Primer palo. ¡Vanó! Castro. Deja para Cali. Cali ahora para Maxi Silva. Intentó rematar Maxi. Le salió un despeje. Va Ramírez para despejar. Ahora sí para Vélez. Mirá esa arma a la contra. Iba a jugar el mano a mano Samuel. Iba a jugar el mano a mano Samuel. Y le ganó Samuel. Y le ganó Samuel. Ahí está. 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 ¡Gol! Te Vélez de la B, 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 de la B. Para nada. Pero para nada egoísta. Samuel Huanco cuando quedó mano a mano con Andrada luego de ganarle el duelo a Olveira la tocó un costadito a un costadito para que solo la tenga que empujar Ulises. Ulises Carrizo por dos. Ahora sí. Vélez dos. La Juve cero. Abortó todo el ataque de la Juve. Abortó todo el ataque y peligro que podía haber llegado. Y mira la contra. Y se viene Huanco. Ingresó al área. Huanco. Gastón Berrónuevo espera por el otro lado. Va Huanco. Mano a mano con Olveira. Va Huanco. Ganó Huanco. Tiró el centro. Ahí aparece Gautas. ¡Andrada Gausto! ¡Gol! Vélez. Gausto por dos. En la primera retuvo a Andrada. En la segunda no pudo el uno. El que sí pudo el jugador de Vélez. Para enviarla al fondo del arco. Para aumentar ventaja. Y para de a poquito, de a poquito empezar a liquidar la serie. Alí va hacia atrás. Va Roque. Pierde ahora con Russo. Va Olveira. Perdió Olveira. Y va Ahumada. Y va Ahumada. Y va Ahumada. Ahí está. 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 Gol de Vélez. Aumentó la ventaja, Pablo. Desde el banco llegó, ¿viste? En la primera que tocó. En la primera que toca. Ahumada. Ahora sí, Pablo. Sí, sí. Partido liquidado. Vélez cuatro. Por culpa de Lucas Ahumada. La lluvia cero. El Russo habilitó ahora para que vaya Reyes. Va. Mirá. Va Ahumada. Lo liquida. Ahumada. Va Ahumada. Va Ahumada. Va Ahumada. Va Ahumada. Espera. Juanco. Va Ahumada. Tiró el centro. Ahí está. Juanco. No, 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 no. Es clarísimo. La salida. Va Ahumada. Va Ahumada. Tiró el centro. Atrás. Aparece Ramírez. Arriba. Arriba. Novillo recupera nuevamente Novillo. Pierde Novillo. Va Tapia a dar una mano. Viene el disparo de Tapia. Gramicci con una mano. Habilitado, eh. La pelota en Rodríguez. Va Rodríguez. Habilitado. La manda a la área. Va Novillo. Va Medina. Cabeceó Medina. Arriba del centro de Castro. Apareció Novillo. Habilitado. Va Novillo. Salió Gramicci. Viene la pelota. Hasta la médula. Viene el centro de Bordón. Va Agüero. Va Agüero. Paró la pelota. Remató. Desviado. Pasó Agüero. Va Chayle. Remató. Digo la voz. En Córdoba. Todos los que no hacen el aguante. Viene Agüero. Va Agüero. Novillo. No. 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 No.